Ratio, 0 quintos Moscú, Ruth, a falta de una fecha por disputarse en el grupo A, las selecciones de Rusia y Uruguay aseguraron su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial 2018, mientras que Egipto y Arabia Saudita están eliminadas. El pasado martes, el anfitrión Rusia superó 3 a 1 a Egipto para sellar su pase a los octavos y eliminar a los africanos, mientras que hoy tocó el turno para los sudamericanos que con lo justo vencieron 1 a 0 a los árabes. Así, con dos victorias cada uno, rusos y uruguayos estarán en las instancias de eliminación directa, aunque todavía les resta definir cuál conjunto avanzará en primer lugar del grupo A. Las dos representaciones tienen seis unidades, sin embargo, el anfitrión es líder por mejor diferencia de goles, así que un empate frente a Uruguay mantendrá a Rusia en la cima del escuadrón, en tanto que los sudamericanos deberán ganar sí o sí, si quieren el primero puesto. Egipto y Arabia Saudita jugarán su partido en busca de sacar la casta y despedirse del Mundial con al menos alguna unidad para evitar terminar como la peor selección de las 32 participantes. N-T-X-G-A-G-O-P-P-S-R-U-S-I-A-E-J-A